Antonio de la Vega es un actor mexicano que nació e inició, perdón, su carrera actoral en los escenarios teatrales. Estudió actuación en el CEA de Televisa de 1995 a 1997. Poco después de salir del centro, Antonio fue catalogado como uno de los nuevos talentos de la empresa, participando en numerosas novelas, entre ellas La Mentira, Laberintos de Pasión, Carita de Ángel y La Otra. Tiene una amplia trayectoria y ha participado en varias series, como El Comisionario, Palabra de Mujer, Terminales, Los Simuladores, El Señor de los Cielos, Texas Rising, La Piloto, además de las películas Spam, Sin Memoria, Hilda y El Día de la Unión. El proyecto más destacado de Antonio de la Vega es El Club de los Cuervos en 2015 a 2017, en el que juega uno de los papeles más importantes de la serie creada por Gary Arck. Y bueno, pues le damos la bienvenida a este actor mexicano con una trayectoria internacional que está hoy en exclusiva y para en exclusiva magazine, Antonio de la Vega. Bienvenido. Muchísimas gracias por recibirme, mucho gusto. La verdad es que de todo lo que nos mencionó aquí, en lo que ha participado, creo que en todas he estado, he visto todo, lo sigo admirando, pero esto de quién mató a Sara, de verdad que es algo que entre más miro los números, digo yo, caray, quiero ir a ayudar a ver quién mató a Sara. Sí, no, 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 está bastante interesante. Pues bueno, la serie ha roto récords por todos lados, primer lugar en 53 países, dentro del top 10 en 73, si no mal recuerdo. La primera temporada fue vista por 55 millones de suscriptores worldwide. Es la serie de Netflix más exitosa actualmente. La serie número uno de habla no inglesa para los Estados Unidos. Y pues creo que están cayendo y cayendo récords, afortunadamente estamos contentos. Me imagino que los productores están mucho más contentos, el escritor está increíblemente contento. Bueno, ha sido inesperado, pero ha sido un resultado muy satisfactorio. Creo que es el resultado del profesionalismo, el buen trabajo de todos y el compromiso. Qué padre, la verdad que nos encanta. Pero platícanos un poquito de cómo llega Abel Martínez, este personaje, a sus manos. Abel Martínez me llama, Yara Mejía, una de las productoras en línea de la serie. Ya había yo trabajado con Juan Uruchurto y con Alexis Friedman anteriormente en otros proyectos. Y me habla de este personaje, me platica un poco de él y me llamó mucho la atención. Estoy buscando yo personajes que me reten actualmente, personajes que sean interesantes dentro de una historia, que tengan trascendencia dentro de las historias. Y tuve la oportunidad de ver los primeros capítulos en un rough cut, sin ninguna edición de sonido en nada, sin verlos en rough. Y me atrapó inmediatamente. A mí la serie de Quien mató a Sara, me atrapó inmediatamente, pedí que me dejara entonces ver el personaje. Lo leí, me gustó muchísimo. Y realmente fue muy fácil decidirme, porque el personaje sí tiene mucha complejidad, tiene mucha vida, es un personaje multidimensional, es un personaje que tiene un mundo muy particular, muy interesante, como para salir de los lugares comunes y expandir un poco mi rango, exigirme en mi rango actoral. Sabemos que tuvo inclusive que bajar de peso para interpretar a Abel Martínez, pero ¿qué otra preparación tuvo para poderlo personificar, para poderlo interpretar? Bueno, dadas las características, para mí era muy importante tener un conocimiento real de lo que es el trastorno esquizofrénico de la personalidad. Así que me acerqué con un especialista, con una persona que trabaja el día a día con enfermos de distintas patologías de la personalidad, un psiquiatra. Y tuvimos unas pláticas muy interesantes, iba con él, platicamos, llevaba yo mis preguntas. También hice mi investigación, vi videos, y hice mucho trabajo también de tratar de encontrar claves para mi personaje dentro de los textos. Por ejemplo, algo que yo encontré muy interesante es el nombre Abel. Abel es el hijo de Adán y Eva, que es asesinado por Caín por ser el favorito de Dios. Y Sara también es un personaje bíblico. También el nombre de Sara tiene un significado, el nombre de Abel tiene un significado. Y entonces, al encontrar yo todas estas piezas, yo encontré muchos anclajes para poder tener a mi personaje bien sujeto a la historia, a entender un porqué de muchas cosas. Es un personaje que él sabe, como tiene mucho sentido religioso estos personajes, yo siento, yo me imaginé que él tenía mucho conocimiento de su nombre, del nombre de Sara, cuando se entera, él hizo inmediatamente conexiones. Y él, siento que en su vida, es algo que yo me construí, la biografía que yo me creé de él, él pensaba que estaba hecho para muy buenas cosas, y de hecho lo menciona, lo menciona en mi historia. Yo estaba hecho para hacer negocios, ser exitoso, pero no me dejaron. Entonces, sí, fue muy interesante empezar a jugar con todas estas cuestiones de su mundo imaginario, de sus brotes psicóticos, entender qué pasa en los distintos estadios de este personaje, entender un poco cómo actúan los medicamentos, entender cuáles son los estragos físicos que causa. Entonces, pues es un personaje interesante. A mí, la verdad es que me gustó muchísimo interpretarlo. Y hablando un poco de los retos de cada personaje que has hecho, ¿crees que es este el que más te ha costado? Mira, por ejemplo, está Un extraño enemigo, el personaje que hice del expresidente mexicano, Luis Echeverría Álvarez. El reto para mí principalmente fue que yo no sentía que me pareciera al expresidente, ¿no? El reto ahí fue como el convencerme a mí mismo que podía interpretar ese personaje, ¿no? El hacer un trabajo también. Acá fue al contrario, acá fue subir de peso, tratar de ganar un poco de peso, de redondez en la cara, aproximarme lo más posible al expresidente Echeverría. Pero también la cuestión de investigación, de entender la época, entender este mundo que tienen estas personalidades, ¿no? Porque este es un mundo realmente complejo, donde hay muchos intereses de por medio, donde la política, pues es un animal viviente que se mueve continuamente. Pero ahí el reto fue entender la historia, entender el entramado político, entender la época y también un poco el trabajo físico, ¿no? Y la contención que tuve que manejar en esa temporada del personaje, porque es un personaje que siempre se mantuvo como en un low profile, siempre fue gris, siempre era como, se me figuraba como un ratoncito de biblioteca muy estudioso, muy perfeccionista en su trabajo, que llegaba a primera hora, que no comía con tal determinada su trabajo, que le gustaba su trabajo, que le apasionaba. Y como de pronto tiene una explosión, ¿no? Es un personaje que lo tuve que mantener muy a medio tono y eso fue complejo. Pero me gustó mucho el resultado. ¿Se ha quedado así con las ganas de darle más a algún personaje de todos los que han estado haciendo? Sí, bueno, sí, siempre, por ejemplo, me hubiera gustado, por ejemplo, en los simuladores, darle más continuidad a Bernardo Galván, ¿no? En la segunda temporada salí realmente muy poco y la historia se dirigió hacia otro lado, ¿no? De Texas Rising me hubiera gustado que hubieran continuado la segunda y tercera temporada como originalmente estaba pensado para seguir interpretando al monte, Juan de Pomoceno al monte, que aunque yo físicamente no me parezco al personaje de la vida real, o sea, en lo más mínimo, porque él era un personaje, pues, mestizo, ¿no? Era hijo de José María Morelos y Pavón, ¿no? Me llamaba mucho, me fascinaba mucho esta historia de la independencia de Texas, que para los mexicanos fue una insurrección, ¿no? Entonces, era muy interesante, además, por todo el elenco que estaba involucrado. También me hubiera gustado mucho seguir en la segunda temporada de Monarca. Pero, te soy franco, o sea, creo que las cosas suceden por algo, ¿no? Porque a lo mejor si esos proyectos hubieran continuado yo no hubiera podido hacer otros. Y aunque hasta cierto punto llegué a pensar alguna vez que hubiera sido bonito tener una quinta temporada con Club de Cuervos, estoy muy contento con lo que se hizo en la cuarta, porque creo que cerraron los personajes, les cerraron sus ciclos de una manera muy precisa, muy bien realizada. Y ahora me quedo con la idea de que si hubiéramos hecho una quinta, se hubiera desvirtuado quizás las historias de todos los demás personajes. Podría ser, podría ser, ¿no? Y de simuladores, yo por ahí escuché que viene una nueva temporada. No sé si sea cierto. Fíjate que ahora que lo dices, no, no lo tenía presente, pero sería bonito que hubiera una tercera temporada de simuladores. Ay, un pajarito me chismeó que creo que viene una nueva temporada de simuladores. Ojalá que sí, ¿verdad? Ojalá, vamos a ver, ojalá me inviten. Pero por supuesto, bueno, votamos porque sí. Vamos a regresarnos un poquito otra vez a ¿Quién mató a Sara? ¿Y quién mató a Sara, este, Antonio de la Vega? Pues es que hay muchas teorías, ¿no? Hay muchas teorías. Yo tengo mi teoría, ¿no? A ver, ¿cuál sería la teoría? Pues a mí hasta me gusta la idea de que Sara pueda seguir por ahí dando lata. Que en realidad no hubiese fallecido, ¿no? De parranda. Ajá, que no andaba muerta, sino de parranda, ¿no? Este, no sé, también me da la impresión que Nicandro sabe algo. Este, es que, mira, desgraciadamente, como soy parte del elenco, no quiero regarla, porque yo no sé nada, a mí no me han dicho nada, no me han mandado ninguna biblia de qué va a suceder con la historia, si es que va a continuar, si no va a continuar, no sé nada. Pero me da un poco de temor sacar una teoría que resulte ser cierta, ¿no? Así como a nosotros nos gusta, nos encanta y nos fascina, hay personas que lo ven muy fuerte por este tipo de desnudos, por la homosexualidad, obviamente los asesinatos, etcétera, etcétera. ¿Qué definición o cómo ve Antonio de la Vega esta serie? ¿Y qué mensaje quizás pueda llevar más allá de todo esto que está pasando? ¿Qué mensaje pueda llevar para la persona que lo está viendo? Pues mira, referente a lo de los desnudos o de las escenas que me mencionas, pues es que yo creo que rompe ciertos tabús, lo cual me parece muy necesario, porque sí hay tabús que no deberían de existir, estamos en el siglo XXI, hay razones y hay aficiones como cabezas hay en el mundo, hay gustos como cabezas hay en el mundo, y yo creo que es muy bueno que esté sucediendo esto, porque también hay una realidad que no nada más sucede en las películas que vemos en Hollywood o francesas o inglesas, o sea, el mundo es el mundo y es muy bueno poder retratar este tipo de vidas o de realidades en Latinoamérica, realmente también creo que es muy importante que la industria latinoamericana esté creciendo y esté tocando temas que no se tocaban antes, porque habían ciertas restricciones, y esto habla mucho de la libertad que se está generando ahora en la industria, en el entorno creativo, y es muy valioso, creo yo, porque todas las personas y todos los colectivos deben de tener una voz. Si usted fuera el productor, ¿el director le quitaría, le pondría? No, no, yo creo que lo dejaría así como está, incluso creo que hay cosas que se podrían tocar todavía más, ir más allá, ¿no? Hay cosas que suceden, que por ejemplo no sé si toda la gente que lo vaya a ver lo ha visto, me gustaría ponerte unos ejemplos, pero prefiero no poner ejemplos, porque hay gente que a lo mejor no lo ha visto, pero a veces te digo, ¿sabes algo? La vida real supera muchísimas veces más la ficción, la vida real supera la ficción. Y también te voy a decir una cosa de la libertad de las plataformas, es que si no les gusta, le cambian y ven otra cosa. Sí, es una libertad que tienen. Si no les gusta, bueno, pues la quitan y ven otra cosa. Afortunadamente hay un catálogo muy amplio, ¿no? Y es lo que creo que se está, que está dejando muy bueno el streaming, las empresas de streaming, que llenan una barra de contenidos 24-7, los 365 días del año, para un target de público inmenso. Porque puede haber 20 millones de chavos de 17 años, pero no a los 20 millones les gusta lo mismo. Exacto, absolutamente. Absolutamente. Y aparte de estar aquí para en Exclusiva Magazine, que nos está contando todo esto, ¿cómo lo encontramos en las redes sociales? Para que también la gente lo siga y sepa todas estas buenas nuevas. Bueno, donde me van a encontrar todo el tiempo ahí, subiendo cosas, escribiendo algo, subiendo fotos, es en mi Instagram, que es Antonio de la Vega IG. También estoy muy activo en Twitter, que es Antonio D de Dedo, la Vega. Y mi Facebook es Antonio de la Vega, mi fanpage de Facebook. Son realmente las únicas redes sociales que manejo y en la que más estoy, que estoy muy activo en Instagram y también en Twitter. Gracias.